EMA, Estación de Mecánica Agrícola, tiene como objetivo la realización de ensayos a la maquinaria que se utiliza en el sector. Son pruebas que se realizan para estudiar el funcionamiento y el consumo de estos vehículos. Además, forma parte de la Red de Estaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También cumple una misión como Servicio Técnico de Homologación de Vehículos. Gestión centralizada del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, conocido como ROMA. Autorización de las inscripciones en el Registro de Tractores, coordinación del sistema de inspecciones técnicas de equipos de aplicación de fitosanitarios, demostraciones de maquinaria en el campo, cursos y jornadas pedagógicas, colaboración con los comités de normalización, gestión de las líneas de ayuda y subvenciones del Ministerio para la adquisición de maquinaria. Y siempre enfocadas hacia los tres pilares básicos de la mecanización agrícola, seguridad, sostenibilidad y eficacia. ¡Gracias!